Porque nosotros somos... Los rancheritos de Sinaloa Hoy es día de mi chapo Y lo vamos a festejar como se lo merece ¿Verdad patrana? Sí, ahora es día de mi niño gran lote Y de mi rey gran lote Sí, ahora es día de mi hermano Es día de mi hermano y lo queremos felicitar Como se lo merece festejar Vamos a ir a un lugar que... ¿Desde cuándo nos vamos? ¿Desde cuándo nos visitamos? Pero este es un día muy especial para nosotros Donde lo vamos a festejar a nuestra manera, a nuestro estilo ¿Qué dice patrana? Sí, lo vamos a festejar a la luchita porque es su cumpleaños Y deseamos que se la pase a lo mejor Y que esto le dé muchos años más a mi ¿Dale un beso? No, a Lorenzo, vamos a ir a... A mi también, a mi también Bueno Hoy, ahorita son que... ¿Qué, Manuel? ¿Las seis y media? Como las seis y media Las seis y media de la mañana Y vamos temprano porque queremos llegar a un lugar Donde... Donde vamos a desayunar Y se los vamos a compartir Vámonos, pues Vámonos Primero de hoy Puro el salado Sinaloa, mi gente Chulada ¿Qué, plebe? ¿Cómo andan? Aquí venimos, papá Aquí venimos Llegando al salado, plebe Sí ¿Qué, pedo camino al salado? ¿A la jaculada, papá? Medio camino no Grande, más, menos Menos de medio camino ¿Dónde es medio camino? Medio camino viene siendo como... Pues no te sabría decir la verdad El ranchito enseguida se llama... ¿Cómo se llama? San Lorenzo Hay un rancho que llamo San Lorenzo Sí, una sindicatura Sindicatura de San Lorenzo La yotita Hermano que noche amando a Dios Hermano que verá hasta el atroz Gloria y paz Mi Padre oídos ¿Vale, papá? ¿Champo? ¿Vale? ¿Entonces qué? ¿Llegamos a comer el restaurante El Keliti Que tanto hemos querido? Sí ¿Vale? Miren mi gente Aquí nos han recomendado mucho este restaurante No lo conocemos Pero ¿Cómo? A ver, patrona A ver, patrona Sí, vamos a llegar a desayunar aquí en El Keliti Vamos a ver qué hay de comida No sabemos cómo esté la comida ni nada Porque nunca hemos venido Pero ahorita vamos a llegar a ver cómo está la comida Y luego les platicamos El Keliti Aquí les vamos a grabar un pedacito Aquí nos paramos Aquí está el Entronqui ¿Qué? ¿Creen que está bien, Playa? ¿O qué? Sí, a lo mejor, papá A lo mejor hay mucha gente Este restaurante Pues dicen que es muy famoso Se llama ¿Cómo se llama? El Kelite El mesón de Don Laureano El mesón de Don Laureano Aquí le vamos a dar para acá Vamos a ver qué rollo para acá Vamos a ver Aquí es el Kelite, gente Aquí es el Kelite Patrona ¿No? Esto no es de Lorenzo Es idea tuya de venir a comer aquí También es de idea ¿Vienen los turistas aquí en Playa? ¿Vienen los turistas a comer aquí también? Era una volatour Ojalá que el Kelite Es un Tartaran famoso este Vamos a ver Patrona, como te digo Tú eres la antojada de comer aquí, Patrona No digas que no Sí, yo soy la antojada ¿Qué aguantan las casas? Las casas van Está bonitas Aquí está bonito La verdad Es colonial pues Es colonial ¿Dónde es Don Laureano? ¿Dónde es? Aquí está A ver qué nos manda en comentarios Cómo se llama Ese juego Ese juego Es un juego Que se juega con las caderas, ¿verdad? Se juega con las caderas Mira qué bonito Debe en el artesanillo Epa, gente Oye, va a estar bien Tengo una foto de las letras ¿Una foto de las letras? Sí Aquí están las letras Toda esta mayoría De los carros, mi gente Pensamos que están comiendo aquí Hola 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 Vamos pues Vamos pues Ya llegamos pues Vamos Sí, vamos a las caderas Para irnos a comer Paseos a caballo También aquí No tenemos que tomar Sí, estamos mirando Esperando, ¿verdad? Sí, estamos esperando Que nos toquen La mesa Para ir a desayunar Ese es el restaurante Los Adrianos, mi gente Hay demasiada gente Demasiada gente Por algo es de ser Vamos a esperar Y ahorita a ver Si hay chance De compartirles adentro Porque hay demasiada gente ¿Verdad, chepo? Sí, hay mucha gente ¿Ya tienes la noche, chepo? Ya ¿Y tú grande? Yo también ya tengo hambre Hay que esperar Hay que esperar Porque por algo es de ser Por algo es de ser Que está tan lleno ahí Está bien bonito Ahorita vamos a ver Si la sacamos Una estomita de agua Estamos esperando Para desayunar Me estoy acordando De una persona Que nos pilló el saludo Y es una persona mayor Una señora mayor Que dice que mira Todos nuestros videos Y me acordé ahorita de ella Y le quiero mandar Un bonito saludo En nombre de ustedes ¿No? Ella se llama Josefina Félix Que es mamá del profe Un saludo para usted Donde quiera que se encuentre De parte de la familia Rancherito Sí, un saludo para ella Josefina López Que Dios la bendiga siempre ¿Félix? ¿Félix? ¿Difínte? Ah, Josefina Félix Sí Mira, Manuel Un saludo para ella Vámonos porque estamos esperando Que nos den la comida El desayuno Y a lo mejor ya está listo Vámonos pues Vámonos Al fin pasamos Mi gente Pero parece que está bonito aquí Miren nomás Chapo ¿Cómo te haces Chapo? Está bonito Papá Vámonos 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 Aquí es el restaurante Mi gente Que es una casa Como antigua Qué bonito Mira papá Una cultivadora ¿Eh? Una cultivadora De madera ¿Por dónde la entrada? Vámonos Una máquina de rociante y teléfono ¿Una máquina? Sí Una huella Como la que le vamos a regalar A la magdalena Bueno, joder Dale, Sebastián Dale, Sebastián Dale, Sebastián Dale, dale Dale, dale Para allá lo van a llevar A ver qué bonito Mira 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 ¿Qué Chapo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees que te guste? Es que sí ¿Eh? ¿Tú grande? Yo también Está bonito Está bien bonito La verdad Te lo recomendaron mucho Sí ¿Cómo te haces Patrona? Está muy bonito Vamos a ver A ver cómo se aporta Vamos a ver cómo se aporta aquí ¿Qué Chapo? ¿Te ha gustado? A ver Sí No te tapes Ahora te pones Ángela ¿Para dónde vas? Está todo imaginado ¿Qué comer? ¿Eh? ¿Para dónde vas? ¿Anda de vaca? ¿Se va a pedir? Mira No, yo voy a ver ¿Eh? Estoy viendo lo que hay ¿Eh? 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 ¿Una mata de maíz? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Te...? Pod obteng Pod Arctic Podsí Pod 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está? ¡Está buena! ¿Está buena? ¿Cómo te vas a enseñar? ¿Qué dices ya? ¿Qué, Manuel? ¿Recomiendas este restaurante? Sí, lo recomiendo. Me suelta los madurianos o el quelite. O el quelite. ¿Ubicado en el quelite, si no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero probar estos postres que nos trajeron. ¿Este viene siendo de leche quemada? Sí, leche quemada. Este ya lo había probado. Está bien bueno. ¿Y este arroz con leche? Ahorita voy a comprar un churrette de afuera. Está bien. ¡Mmm! La verdad, estos postres están bien buenos. Y la comida aquí no es raro. El mesón de los laureanos está bien bueno. Me dice el mesón de los laureanos. Está bien bueno, mi hijita. Les recomendamos que vengan a comer aquí. Este es dulce de guayaba. ¿Cómo se llama? Es dulce de guayaba. No sé cómo se llama. Para mí es que es mejor. Es mejor. Puro para adelante, pues. Es dulce de guayaba. ¿Qué vamos a entrenar? Ya acabamos de comer de todo. Mira, está bien bonito aquí. La verdad, está bien bonito. Mira, pa. ¿Eh? Es un muero de... Qué bonito. Ay, caray. ¿De qué se le hacen bien? Es de guayaba. De guayaba. De guayaba. Están adivinando ustedes. Hay cosas muy bonitas. Mira, un muerto. Mira, una de esas. ¿Cómo se llama esta? Una huica. ¿Cómo? Esa es huica, sí. Hay muchas cosas muy bonitas. Hay muchas cosas muy bonitas. Sí. Está bien bonito, está bien bonito. Mira, ese palo. Qué bonito. Está bien bonito. Este es... Un Brasil. No, es Brasil. No. Este palo yo creo que es de casi Wanda, Manuel. Sí. Está muy bonito. Está bien bonito. Mira nomás por acá. ¿Qué está viendo, chaco? Las cosas. Está bien bonito, ¿verdad? ¿Eh? Hay muchas cosas bonitas. Ah, bien bonito. Qué es eso? Es una máquina de escribirla. Una máquina de escribirla. ¿A qué estilo? Es una máquina de escribirla. Acá era acá. Monolitos, monolitos. Era la... Se fue ladrón. Son peces de las de arte. Esa escuela le reventaba a las pobres costillas. Son reliquias, ¿verdad? Son reliquias, monolitos. Mira, hay todos mulitos, Matean. Es de los cardones. ¿De los cardones? De los cardones. Es gigante. Ah, sí. Y lo que hay en moneda... Muchas cosas bonitas. Muchas cosas bonitas. Hay una moneda en la que tiene chero, papá. ¿Eh? Hay una moneda en la que tiene chero que le dio milagra. Es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Se llama balanza. Una balanza, sí. Cuídate. Es con un... Es con un balancín de un agrado. Apá. Sí. Yo recuerdo que antes... Una tía mía tenía allá... Un tío tenía una besa. ¿Una balanza? Sí. Una balanza. Papá. Ahí hay una moneda en la que el Sebastián. Es de la que mi tata le dio a Sebastián. ¿Cuál es? Allá. ¿Una moneda en la que tu tata le dio a Sebastián? Sí. Allá en la orilla. Ah, sí. Son venerantes. ¿Qué? ¿Cómo te lo ha pasado aquí, chepo? Está bonito, papá. ¿Está bonito? Sí. ¿Y la comida? También. Está bueno. Un alumbrado. Un alumbrado. Se la voy a llevar porque no tiene alumbrado. ¿A quién? A mi mamá. Se la voy a llevar porque no tiene alumbrado. Sí. Qué facilito te hace. Se encanta, se emociona. Bueno, dicen que panza llena de corazón contento, ¿verdad? Sí, bien contento porque tenemos bien lleno. Aquí está una plazolífera. Aquí salimos, vamos saliendo de aquí del restaurante, gente. Vamos con rumbo a Mazatlán, ¿verdad, plebe? Sí, vamos a Mazatlán. ¡Vámonos, pues! Sí. Bueno, bueno. Ay, patrona. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice la ángela? La ángela ya se sentó tan bien la ángela. Ya, miren, aquí le queremos dar el final a este hermoso video que hicimos aquí en el telite. Y en esta plazola aquí le queremos dar el final. Y darle gracias por haber visto este video y que Dios los bendiga a todos. A ver, a ver, a ver, ¿qué dicen ustedes? Sí, muchas gracias por haber visto este video hasta el final y ahí estamos los rancheritos de Sinaloa para todos ustedes. ¿Qué, chapo? ¿Cómo te la está pasando, chapo? Muy bien, apa, muy bien. Porque esto no va a parar aquí, chapo. Esto no va a parar aquí. Y nos vamos a seguir hasta Mazatlán, Sinaloa, parientes. Y esperen a ver el nuevo video que vamos a grabar allá de mi chapo. Y también, es que, la verdad, estamos compartiendo los dos cumpleaños. ¿Verdad? Sí, porque fue de Manuel y fue de Lorenzo y se los estamos festejando los dos juntos para que tengan su video. Y le quiero pedir un favor. El año pasado que le festejamos a Manuel, hubo muchos comentarios malos que no le compramos un sombrero a Lorenzo, que no le compramos un sombrero a Lorenzo, que le llevamos a comer y no le compramos, que dije que le iba a comprar. Miren, las cosas entre los pobres, hay veces que se pueden hacer y hay veces que no. Pero, como era cumpleaños de Manuel, no le compramos su sombrerito a Lorenzo en esa ocasión. Pero ahí luego se lo compramos, ¿no, chapo? Sí, en mi cumpleaños me lo compraban. Y como les digo, la gente pobre, si le festejamos a uno, pues le festejamos a uno. Y ahora, como le estamos diciendo, pues también hoy le estamos festejando a los dos juntos. ¿Va, patrona? Sí, así es. Así es, así trabajamos nosotros y así es nuestra forma de ser. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Y ahí estamos, al millón de pesos para todos. Los rancheritos sin la deuda. Bueno, ¿qué? ¿Le compramos para Mazatlán o qué? Vámonos a Mazatlán. Vámonos para Mazatlán. A seguir festejando a mi chapo y a Manuel, ¿por qué no? Sí, hay que festecarlo. Ya comimos, ya no venimos. Vámonos. Vámonos a seguir. Mazatlán, 33 kilómetros. Vámonos para Mazatlán. Vámonos para Mazatlán, Sinaloa. Ok. Hoy la banda La Costeña. Ah, no, ¿le recuerdo cuál es? No, ya no supiste ni qué. Ya me equivoqué, pero no hay problema. Vámonos para Mazatlán. Mira el carro, chapo. Mira el carro. Mira el carro. Está bonito. Está liando. Parece carro con mioneta. Es Montecarlo, se llaman esos carros. Esa figura, ¿qué así se llaman? Sí. Déjame tu comentario cómo se llama ese carro, si sabes. Se me dice que son caminos, ¿no? Yo escucho que son caminos. Caminos, sí, sí. Sí. Oye, patrona. ¿Qué pasó? ¿Que vamos a ir siendo al acuario donde quiere ir Lorenzo o no? Sí, podemos ver si está abierto porque él quiere conocer el acuario. Lo vamos a llevar a ver si se puede. A ver si está abierto. ¿Quieres ir, chapo? Sí. Órale, pues. Tú manda, chapo. Tú manda, chapo. Ellos tienen muchas ganas de ir al acuario. Imaginando esa cadera de rojo de la chula. Vámonos a comprar un poco de electrolitos porque viene al alza pero vamos con esas camas. ¡Vámonos! ¡Vámonos a comprar un poco de electrolitos porque viene al alza pero vamos con esas camas! ¡Vámonos! Al menos un programa... Su redonde 대한 tala me híga por duda. El CS – voy a sacar de arrestos para la cámara de la keemas. El CS – voy a sacar un shock y sobre el problema.